Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de Informática y Redes A continuación les voy a mostrar como podemos descargar la ISO de Windows 10 en su última versión que salió el 23 de diciembre del año 2019 Esta ISO pesa aproximadamente 8 GB por lo que si vamos a utilizar un medio de instalación vamos a necesitar una USB o un medio de instalación que tenga un espacio de 8 o más GB Acá lo tenemos, la forma en como vamos a descargar esto es muy simple simplemente vamos a ir a Google y vamos a poner descargar Windows 10 en su última versión vamos a ir a la primera página, la página oficial de Microsoft que es esta y acá vamos a darle clic en descargar la herramienta la herramienta, yo ya la tengo descargada es el Media Creation Tools aquí está y simplemente lo que vamos a hacer es ejecutarla vamos a darle doble clic vamos a darle clic en sí vamos a esperar el asistente de instrucciones bueno, mientras los preparativos cargan yo voy a pausar el video una vez que los preparativos cargan nos va a mostrar pues acá los términos de licencia vamos a bajar del todo los leemos si lo queremos hacer sería muy recomendable para saber qué es lo que estamos aceptando vamos a darle clic en aceptar y nuevamente pausar el video una vez que carga tenemos dos opciones o podemos actualizar inmediatamente nuestro equipo al Windows que tenemos en este momento por ejemplo en este momento yo tengo Windows 10 Pro 2018 y pues podría actualizarlo pero la idea de este video es mostrar cómo se crea la ISO vamos a darle en crear ISO y vamos a darle clic en siguiente acá tenemos las opciones él nos detecta automáticamente cuáles son las preferencias de nuestro idioma de nuestra región de nuestra edición y de nuestro sistema de tipo de sistema si es de 6432 yo acá recomiendo desactivar la opción y utilizar ambos para generar la ISO ya que probablemente en algún momento vayamos a instalar el Windows 10 en un equipo de 32 bits o sea por 86 entonces de una vez para que tengamos esa opción de elegir al momento de iniciar luego de eso vamos a darle clic en siguiente y acá tenemos la opción de si tenemos de una vez la USB lista formateada con mínimamente 8 GB para poder que nos quepa o si queremos tener la ISO y luego la podemos bootear con un programa como Rufus o algún programa de software libre en Linux en este caso yo le voy a dar que quiero una ISO y le voy a dar clic en siguiente y acá le voy a poner el nombre que yo quiera digamos que acá yo le puse Windows 10 última versión digamos que le voy a poner Windows 10 última versión video simplemente para que veamos cuál es el proceso porque ya la tengo descargada vamos a darle clic en iniciar y ya lo que tenemos que hacer es esperar todo este proceso a que llegue al 100% siempre se demora un rato aproximadamente una hora o menos y de esta forma ya tendríamos nuestro Windows 10 última versión que salió en diciembre del año 2019 y pesa aproximadamente 7 gigas al parecer le metieron mucha optimización le metieron con open source mezclándolo así con Linux y bueno Microsoft tiene la intención de incorporarse paulatinamente al open source y este es uno de los de las novedades que tiene este Windows 10 bueno si les gusta el video manito arriba suscríbanse al canal compartan el video del canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!